Lindo Chababepa, Zapateado Araña Cuando escucho este chamamé, se me hace que a nadie le debo Pero se me hace, no más compadre Y Zapateado, Zapateado Chango Y aguante los tomadores Y apretala un cachitito, para que sufras de amor Y como suena esa tumbadora, Pequi Y Zapateado Para los magos de Villa Roble, saludo cordial a Omar Díaz ¡Y esto se acaba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!